El primer Scania en comercializarse en Sudamérica, precisamente en Brasil, llegó en 1951 de la mano del L65 en configuración chasis. Tiempo más tarde, en 1959, y debido a su éxito, se instaló la fábrica en ese país, la cual produce la gama actual de camiones que la marca comercializa en toda la región. Por aquellos años, Tucumán estaba dedicada en un 80% a la industria azucarera, por lo que tener una planta automotriz que fabrique un producto de excelencia como un Scania era algo sumamente novedoso. Luego de despejar dudas y apostar al país, la sueca inició la construcción de la fábrica. El lugar elegido fue la localidad de Colombres, en el departamento de Cruz Alta, Tucumán, espacio donde hasta hoy funciona la planta, que dejó de lado la producción de camiones y es uno de los centros de mecanizado modelo de la marca a nivel global, que abastece a diferentes mercados, incluida la casa matriz en Suecia. Ya consumada la fábrica, llegó el momento de la presentación. Con un show montado y repleto de gente, la idea era que el L1 atravesara una puerta de papel que tapaba el portón de ingreso a la planta y se presentara ante el ansiado público. El locutor encargado del evento lo llamaba para que saliera a escena, pero lo cierto era que el camión no arrancaba. Luego de varios intentos, finalmente el L1 logró la tan deseada ignición y destrozó sin esfuerzo alguno la puerta de papel. Con miedo a que se pare y no arranque, el chofer lo mantenía acelerado. El ruido era ensordecedor, no se escuchaba al locutor, pero finalmente logró su entrada triunfal, aseguró Guillermo Hughes, gerente de ingeniería de Scania durante décadas. Así fue como el 1 de diciembre de 1976 salió de la línea de montaje de Colombres el primer Scania fabricado en Argentina, el L1, un camión que ya es un clásico en nuestro país, inolvidable por sus prestaciones para la época y por el sonido que emitía el motor, reconocible a la distancia. La primera configuración que inició el camino del Yacaré Naranja en Argentina fue la L1, una opción 4x2, tractor y chasis, que contaba con el DN11 de 6 cilindros, de 11 litros. Luego la LT111, en configuración 6x2 y 6x4, con distintas distancias entre ejes, se hizo presente junto a un nuevo impulsor, el DS11. Este bloc mantenía la esencia del primero, incluso hasta el diámetro por carrera, pero sumaba un turbocompresor que elevaba la potencia hasta los 296 HP y el torque hasta los 1078 Nm, prestaciones que lo hicieron ideal para utilizarlo como tractor o un equipo con caja y acoplado para cereales o cargas generales. Más allá de mecánica, el chasis era uno de sus puntos fuertes, con cuadrantes unidos al alma de los largueros mediante remachado en frío y siendo planos en toda su extensión detrás de la cabina. La llegada del Scania L1 a mediados de los 70 introdujo un cambio en la manera de transportar, no solo por la potencia de sus motores, sino por la cabina y comodidades que ofrecía. Rápidamente, el modelo se instauró en el mercado y le hizo frente a los Fiat y Mercedes-Benz, sus principales rivales. Hasta 1982, año en que abandonó la línea de montaje, se produjeron 2.306 unidades en total, las cuales fueron recibidas con gran aceptación entre los transportistas argentinos. Si bien aún podemos ver en las rutas algún yacaré naranja sin jubilarse, para muchos fanáticos de la marca, el modelo es un culto a la colección, sobre todo para aquellos dueños de empresas que dieron sus primeros pasitos o kilómetros a bordo de un L1. Sin dudas, fue un camión que llegó para quedarse y que marcó un antes y un después en el sector del transporte de cargas, ya que su motor, diseñado y fabricado por la propia Scania, podía durar más de un millón de kilómetros sin abrirlo, toda una utopía para la época. Si bien sus antecesores, los Scania Babis L71, L75 y LT76, tuvieron un éxito notable, se importaron alrededor de 5.000 unidades. El yacaré naranja o el Scania trompita marcó a fuego la relación entre los transportistas argentinos y la marca del Griffin. Un camión Scania L111 fue el protagonista del film argentino Las Acacias, del realizador Pablo Giorgeli. El film, que trata la historia de un camionero a bordo de su máquina y una peculiar historia, comenzó a rodarse en la localidad formoseña de Clorinda, y cuenta un viaje de casi 1.500 kilómetros entre Asunción del Paraguay y el conurbano bonaerense. Desde que comencé a soñar la película, sabía que el camión tenía que ser el tradicional Scania naranja, uno de esos que a pesar de sus millones de kilómetros, siguen recorriendo las rutas del país. Después, cuando preguntaba a los camioneros por el camión que más apreciaban y más había marcado sus vidas, me respondían casi unívocamente, el yacaré naranja, en referencia al Scania L1, aseguró el director del film. La película fue premiada en el Festival de la Habana con el Gran Premio del Alba Cultural y galardonada como Mejor Guión Inédito, en la edición 2008. Hasta la próxima amigos, leo sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!